Bienvenido a Ryan's World. Esta se ve bien. Sí, tenemos nuestra primera fresa. Sí, sí. Esta es nuestra primera fresa. Oh, tenemos dos fresas. Creo que mi abuela quería unas diez fresas grandes. Oh, ¿tu abuela quería diez fresas grandes? Muy bien, vamos a intentar recolectar diez fresas. Esta se ve bien. Muy bien. Ahora algunas para Gus. Sí, gracias, porque yo no puedo sostener esas tijeras, ¿sabes? Esa se ve bien. Sí, bien hecho. Es para mí, ¿cierto? Oh, son dos fresas para Gus. Genial. Oh, estas son grandes. Mira estas fresas. Estas sí son fresas grandes. Mi abuela quiere diez fresas grandes. Entonces tu abuela tendrá que compartirlas. Tomaré esta. Luce bien, bien hecho. Muy bien. Vamos a ir en un paseo. Y luego quiero ir al parque de juegos. Está bien. Vamos. Cuidado. Mírales, cuidado. Mírales, cuidado. Mírales, cuidado. Kiboin, 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 kiboin. Ah, voy a chocar. Ustedes también pueden venir. Está bien. Oh, es muy alto. Creo que voy a ir por allá. Bien hecho. No, me voy a caer. Eso se ve peligroso. Sí, eso se ve peligroso. ¿Quieres intentarlo? ¿Qué está sucediendo? Eso fue divertido. Eso fue peligroso para Goose. ¡Guau! ¡Mira, Goose! Voy a hacerlo así. Ryan chocó con mamá. Voy a hacerlo de nuevo. Está bien. No puedo detenerme. No puedo. Muy bien. Gané. Sí, ganaste. Ahora voy a ir de regreso. Encontramos algunas llantas con arena. Debemos intentar quitar la arena de estas llantas. ¿En serio? ¿Así? Voy a intentar sacar este. Creo que no podré sacar esta llanta. Sí. Mamá. ¿Sí? Mamá. Muy bien. Muy bien. Voy a intentarlo de nuevo. Voy a intentarlo de nuevo. ¡Mamá! 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 ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mira, mamá! ¡Mírame! ¡Oh! ¡Mira, mamá! ¡Oh! Oh, te está viendo, Ryan. Oh, ¿qué es eso que está ahí? Una cebra. Una cebra. Sí. Hola, cebra. Oh, muy bien. Aquí tienes, Ryan. Se lo comió completo. Mira. ¿Quiere comérselo? Creo que le gusta mucho la lechuga. Oh, deja ese en el suelo. Toma este, muy bien. Creo que tiene mucha hambre. Sí. Muy bien. Oh, ¿la quieres acariciar? ¿Quieres intentarlo? Yo lo haré. Hola. Se va a comer mi mano. No se va a comer tu mano. Muy bien, creo que tienes mucha hambre. Oh, ten cuidado. Cuidado. Oh, mira esto. Está dando vueltas. Creo que es por el viento. Sí. Oh, hay algunas gallinas. ¿Podemos entrar ahí? Oh, no. Creo que está cerrado. Sí. Oh. Aquí hay un loro. Hola. Hace mucho ruido. Sí. Hola, Lodo. Oh, aquí hay una gallina. Te encontré. Lo llamé Lodo. Lo llamé Lodo. ¿Lodo? Ryan dice que eres Lodo. Lodo. El loro Lodo. Oh, está comiendo. Sí. Creo que ellos ya terminaron, pero aquellos siguen comiendo las semillas. Hay pájaros. Hay pájaros. Oh. Oh. ¿Quieres sostener a la gallina? Creo que sí. Sí. Muy bien. Cuidado con sus plumas. Esta es la primera vez que Ryan sostiene una gallina. Oh, ahí hay un pavo. ¿También puedo tocar esas gallinas? No lo sé. Creo que no podemos. Hola, gallinas. ¿Quieren ser mis amigas? Quiero que seamos amigos. Ven aquí. Oh. ¿Quieres ser mi amiga? Oh. No quiero que seamos amigos. Me gusta el que tiene las plumas en la cola. Sí. Mira, ese es el que me gusta. ¿En serio? ¿El de las plumas en la cola? Ja. Ese no parece un perro normal. Eso no es un perro, Ryan. Sí. Es un cordero. Oh. Uh. Sí, ahí está el cepillo. ¿Quieres cepillarlas? Este parece una muñeca. Mira, parece un animal de peluche. Oh, sí. Oh, se siente como un animal de peluche. Oh, es cierto. Es como una alfombra. Se siente como una alfombra. Hey, ¿quieres ser mi amigo? Pareces un animal de peluche. ¿Cómo estás? Estás muy callado, ¿no es así? Creo que no quieres hablar. Oh. ¿Cómo estás? Oh, Ryan encontró un perro grande. Creo que este perro es el jefe. ¿El perro jefe? Creo que es más grande que tú, Ryan. Creo que no necesita que lo sape. Creo que es enorme. Se está lamiendo la pata. Hola. Hola. Me está lamiendo. Me está lamiendo. Está húmedo. Oh, mira eso. Cómo lo hizo. Espera. Es la primera vez que vemos algo así. Oh, mira. Sí. Oh, tortugas. ¿Son reales? Oh, ¿puedo tocarlas? No. No puedes tocar a las tortugas. Ahí hay un pez. Genial. Son tortugas grandes. Oh, ahí hay un pez. Una tela de araña. Sí, la tela de araña de Spider-Man. Voy a intentar caminar sobre esta cuerda. Puedes hacerlo. Puedes llegar al otro lado. Oh. 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 Solo por la cuerda. Oh. Estoy atrapado en la tela de araña. No, Ryan. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ja. Puedes salirte de ahí. Es muy pegajoso. Es muy pegajoso. Es muy pegajoso. Sí. Ya. Oh. 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 Ven aquí. Aquí hay muchas cosas geniales. Oh. 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 Voltealo justo aquí. Está bien. No lo haré exactamente ahí porque hay mucha arena. Entonces hazlo aquí. Así es. Muy bien. Ahora levántalo. Levántalo. No tiene agua. Por eso no va a funcionar. Sí, lo sé. Esto es lo que quería. Está bien. Oh. ¿Necesitas ayuda? Ja. Bien hecho. Este se balancea mucho. Sujétate. Sujétate con eso. Debo mantener el equilibrio. Vamos, mamá. Ja. No puedo ir tan lejos. Está bien. No tienes que ir lejos. Ja. Ten cuidado. ¡Adiós! 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 ¡Yo estoy atorado! Wow. Eso fue un día divertido en la granja, Ryan. Pero ahora tengo hambre y quiero golosinas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!